Fischerton Plaza Mall Más detalles de la detención en Paraguay de la pareja de novios de la boda narco en Ibarrucea Debrisa Leguizamón y Esteban Rocha Trece personas fueron echadas de Paraguay por haber ingresado ilegalmente al vecino país Uno de ellos es un ex integrante del grupo Los Guachiturros Simón Gaete, quien fue expulsado de la República del Paraguay y deberá volver a la República Argentina En la mañana de hoy se conocieron más detalles del operativo Lo vieron las máximas autoridades de seguridad de la provincia de Santa Fe Tanto Grisa Leguizamón como Esteban Rocha se encuentran en Asunción A raíz de la detención que llevó adelante Interpol De Paraguay Había cuenta de un requerimiento que hizo la unidad de investigaciones contra el crimen organizado De la policía de la provincia de Santa Fe En este momento se están llevando los trámites de extradición Esto puede llevar un tiempo No tenemos precisado fehacientemente con exactitud la fecha Esperemos que sea cuanto antes Para que ambos vengan a rendir cuentas no solamente a la justicia Sino también a la sociedad Desde el momento en que se produce el triple crimen en Ibarlucea En una reunión que tuvimos de trabajo con las fuerzas federales Y los distintos elementos que componen la policía de la provincia de Santa Fe Se les encomendó la búsqueda y localización de estas dos personas Hace dos meses aproximadamente El juez Pauluzzi que lleva adelante el juicio juntamente con los otros miembros del tribunal oral De Rosario Se nos encomienda la búsqueda y localización nuevamente Y es así como le encomendamos a esta unidad de investigación de crimen organizado Las tareas investigativas pertinentes para dar con el paradero Así las cosas y tras sendas actividades prequisitivas Muchísimas horas de trabajo Que obviamente por cuestiones de secreto sumario no las puedo develar por ahora Hace un mes logramos determinar que se encontraban en Paraguay Y es así como se le encomienda a la Interpol de Paraguay Indicándole el lugar donde estos dos se encontraban ¿Qué va a pasar a partir de ahora cuando se logre la extradición, cuando lleguen a la ciudad de Rosario? Serán puestos inmediatamente a disposición del tribunal oral federal Obviamente vamos a dar las comunicaciones pertinentes también al Ministerio Público de la Acusación Por si hay alguna vinculación o relación con alguna otra causa Había cuenta que todavía hay ciertas cuestiones que no están resueltas en ese triple homicidio Y inmediatamente esperamos que la justicia dé una medida ejemplar Respecto de estas dos personas Porque lo que ocurrió en esa fecha es sumamente grave Bien, primero la extradición desde Paraguay hasta la República Argentina Después la disposición a cargo del juez en la causa Rosario3.com en su portal hoy tiene más detalles de los otros que estaban junto a la pareja de novios de la boda narco Uno de ellos, Simón Samuel Gaete, ex integrante de los Guachiturros Una de las 13 personas que fueron detenidas y trasladadas por personal de Interpol Cuatro de ellas menores a la frontera con Argentina Habían ingresado vía Clorinda y estaban precisamente en Paraguay De esta manera fueron echados entonces del vecino país Y ahora reportarán ante la justicia en la República Argentina Natalia Gracias Sergio, tenemos que hablar de México Porque ayer fue capturado Ovidio Guzmán